Compañeras y compañeros, bueno, yo voy a empezar como siempre con unas noticias muy recientes, que igual habéis oído o leído, pero que no circulan mucho por ahí. Todas son referidas al asunto que nos trae siempre a esta planta, que son las pensiones públicas. Ayer, en el correo, el gobierno vasco pide primar fiscalmente las EPSV, como sabéis, o planes privados de empresa, frente a las EPSV privadas. Es decir, más incentivos fiscales para seguir aguantando la desigualdad entre trabajadores en Euskadi y, por supuesto, ni los sindicatos siguen sin informar a los trabajadores sobre este tema. Otra noticia que también venía en el correo ayer era que el Banco de España se suma a la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y arremete contra la reforma de las pensiones. Otra noticia que apareció también en un medio es que el plan de Escribá fija, esta es una noticia que está, digamos, la vamos a dar porque ha aparecido en los medios, pero desconocemos el recorrido que se le va a dar a esta noticia. El plan de Escribá fija que cobrarán las mutuas por las bajas comunes 70 euros por consulta. Esto es una cosa, es una privatización de la sanidad. Hay una noticia que dice que Escribá ha mandado un documento a las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en materia de sanidad, para que éstas se hagan cargo de la vida sanitaria de los trabajadores. Esto es bastante fuerte. No sabemos en qué terminará, tampoco sabemos si las comunidades autónomas han dado alguna respuesta a esa propuesta, vamos a decir, indecente de Escribá. Yo lo dejo ahí, es una noticia. También ayer, también ayer en el Teleberry de la 2, no sé si lo visteis, el sindicato ELA parece que está temeroso de que los planes privados de Escribá, que compiten con las EPSVs, porque éstas tienen mayores incentivos fiscales que los planes privados de empresas ya aprobados por Escribá, o sea, por el gobierno, pues parece que el modelo dual vasco se puede desmoronar. O sea, el tema de la capitalización está en la mente de los dirigentes sindicales también. Otra noticia es que LAB solicita públicamente la caja propia de la Seguridad Social. Ya nadie, ya no se oculta nadie aquí, o sea, todos estamos en campaña. Ahora pedimos la caja propia de la Seguridad Social porque la reforma de pensiones no cumple las expectativas que tienen algunos colectivos de pensionistas. Pues bueno, pues de acuerdo, vale, seguimos. Yo, estas noticias, cada uno las puede tomar como quiera, pero es interesante que estéis informados, sin más. Voy a leer un comunicado. El comunicado son las reacciones ante la fase final de la reforma de las pensiones. Este comunicado es un resumen de un artículo que ha publicado el día 26 de marzo, es decir, hace tres días, en el diario Punto Es, el compañero Luis Alejos, que conocéis porque alguna vez ha intervenido en esta plaza. Empiezo. Hay un método infalible para conocer el alcance de cualquier medida en materia de pensiones. Si el coro de economistas al servicio del sistema financiero la rechaza, es positivo. Se temía a lo peor, que se ampliase el periodo de cálculo de la pensión a 30 años o toda la vida laboral. Lo ocurrido es muy distinto. Se introducen cápsulas, cláusulas, perdón, para mejorar las pensiones mínimas, reducir la brecha de género y aumentar los ingresos de la seguridad social. Pese a las carencias, el balance es satisfactorio. Pero no faltan grupos de pensionistas que insisten en rechazarla. Porque cualquier medida favorable les resulta siempre insuficiente. Esta reforma trae un valor añadido. La reconciliación de dos partes del gobierno de coalición. Y la mala noticia es para las derechas políticas, económicas y mediáticas. Se ha activado el frente mediático. El 11 de marzo, el día siguiente de publicarse el contenido de la reforma, apareció la confrontación mediática con titulares de la prensa económica. Por ejemplo, en expansión, golpe del gobierno a las empresas por sostener las pensiones. Una aberración contra la sostenibilidad de las pensiones y la economía. El economista, otro medio económico. Las patronales critican la voracidad por recaudar del gobierno. Las pensiones españolas entran en un callejón sin salida. Otro, cinco días. El gobierno eleva cargas empresariales para aumentar las pensiones más bajas. La COE acusa al Ejecutivo de voracidad recaudatoria y avisa de que dañará el empleo. Otro, economía digital. Nuevo hachazo del gobierno a empresas y trabajadores de 15.000 millones para pagar las pensiones. Bueno, estos son unos ejemplos de los medios económicos. También hay titulares de los medios de derecha, digamos. Por ejemplo, el Mundo dice, Escrivá carga la reforma de las pensiones a las empresas y trabajadores. ABC dice, Escrivá propone otro golpe a los salarios altos para evitar ajustes. Otro, la razón. La fiesta de las pensiones la pagan empresas y trabajadores. La patronal estalla contra la reforma de las cesiones de Escrivá a Podemos. Bueno, ejemplos. En el mismo artículo que se desarrolla ampliamente y lo podéis ver en el diario.es o incluso si entráis en Baracaldo Digital que publicará este comunicado también veréis el enlace que os lleva directamente al diario.es donde aparece todo este, vamos, este resumen que hace el compañero Luis Alejos. Se desata la ofensiva conservadora, un horizonte más despejado. Todo esto no lo desarrollamos aquí. En resumen, la reforma Escrivá pretende ser definitiva. Asunto complejo en una época que se caracteriza por el cambio permanente. Falta comprobar si los cálculos son correctos y si no fracasa o se obstaculiza su aplicación. Aunque el balance sea favorable, persisten las incógnitas. Las mejoras son limitadas, con plazos de aplicación largos. Reducir la brecha de género del 24 al 5% parece un reclamo actual electoral, digamos, o una nueva versión del puerto de la lechera. Cuesta imaginar que el actual gobierno se mantenga hasta mediados de siglo, impidiendo que la derecha cumpla sus amenazas. Mientras las medidas tomadas por el gobierno mantenga la penuria de las pensiones bajas, esta plataforma de pensionistas de Baracaldo seguiremos reclamando la equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional, que en la actualidad son 1.080 euros, y una revalorización anual idéntica para todas las pensiones, sin subidas porcentuales y sin olvidar también que es necesario eliminar las desgrabaciones fiscales de los productos financieros de empleo, las denominadas EPSV en Euskadi. Esto es todo. Gobierno quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende. El pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! Paso la palabra a Juan Enelúa, que nos va a contar algo. Hola a todos y a todas. Hacía mucho que no venía por Baracaldo, y concretamente con los compañeros de la plataforma de Baracaldo, que se concentra los miércoles. También considero compañeros y compañeras, aquellos y aquellas que se concentran otro día de la semana y en otros sitios. Pero hay una de las cosas que más me ha llamado la atención últimamente es...